Escucha vida mía Esta humilde canción Que me sale del alma La invoca el corazón Que me sale del alma La invoca el corazón Sé que te has enojado Por cosas que te han dicho Es la maldita envidia Que arranca nuestro amor Es la maldita envidia Que arranca nuestro amor Pero yo sé que un día Tú te arrepentirás Tal vez cuando sea tarde Cuando no pueda amarte Tal vez cuando sea tarde Cuando no pueda amarte No sé si te arrepentirás Gracias.